Las detenciones contra políticos, activistas y periodistas no demuestran un patrón, al menos fácilmente identificable. En la política se han llevado a rostros que no son tan visibles, mientras que solo hay amenazas contra los principales líderes. A los periodistas los apresan por informar y a los representantes de ONG los encarcelan por defender los derechos de los vulnerables. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. De acuerdo con los datos recopilados por la Alianza Rebelde Investiga, 59 políticos, 17 periodistas y 5 activistas de derechos fundamentales han sido encarcelados. Algunos los han llevado a centros de torturas solo por hacer su trabajo. La detención más reciente de un político fue la de Biagio Pilieri, coordinador de Convergencia, que fue llevado junto a su hijo y dos integrantes del equipo, tras culminar la protesta opositora que reclamaba transparencia a un mes de las elecciones presidenciales. Los tres compañeros que están conmigo, les agradezco mucho, por favor. Biagio, vuelve a repetir todo lo que está pasando. Bueno, aquí estamos, estamos, estamos siendo seguidos, entendemos y seguro estamos que por cuerpo de seguridad del Estado, apenas salimos de la actividad donde estuvimos acompañando a María Corina y a otros, es una fortuna, nos viene siguiendo desde hace 20 minutos. La ubicación del teléfono de Biagio Pilieri indica que fue llevado al helicoide. Entre los políticos que están tras las rejas hay 15 de 20 Venezuela, la organización política liderada por María Corina Machado, 4 integrantes del comando de campaña de Edmundo González, 10 integrantes de Primero Justicia, 7 de Acción Democrática, 3 de Un Nuevo Tiempo, 3 de Voluntad Popular, 2 de La Causa R y 4 alcaldes. En tan solo un mes, 17 trabajadores de la prensa fueron detenidos en distintos medios de comunicación en 9 estados del país. Incluso entre los hostigamientos a los periodistas destacan los casos de 3 internacionales que fueron obligados a salir de Venezuela. A 4 de estos detenidos los imputaron por delitos de terrorismo. ¿Será que para el gobierno informar es un acto de terrorismo? El caso de Paul León, el camarógrafo de BPI detenido en Trujillo, llama la atención por varias cosas. Es estudiante y fue imputado por terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Además, fue trasladado a un centro de reclusión y se desconoce su paradero. Los defensores de derechos humanos y los ciudadanos de a pie están expuestos por igual. Aunque se contabilizan 5 activistas encarcelados por defender a otros, el Centro para los Defensores y la Justicia registró solo en el mes de julio 56 ataques e incidentes contra defensores de derechos humanos. Un gran absurdo es que hasta Kennedy Tejeda, un abogado del foro penal que fue a brindar asistencia a los detenidos en Carabobo, fue apresado, o sea, pasó a ser un abogado sin derecho a la defensa. Tejada estuvo desaparecido 20 horas y fue llevado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Este defensor de derechos humanos fue acusado de delitos de terrorismo e incitación al odio y solo buscaba prestar ayuda. Los defensores de derechos humanos consideran que en este momento político la violencia de Estado se implementa con mayor fuerza para intimidar, con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición. Lo mismo el caso de los periodistas. La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y la Federación Internacional de Periodistas han insistido en que las acusaciones por terrorismo e incitación al odio sientan un peligroso precedente y profundizan la ya grave situación de los medios de comunicación. Exigen la liberación de los colegas arrestados. Organizaciones defensoras de derechos fundamentales consideran que estas acciones buscan paralizar a la sociedad venezolana para que no se active en la defensa de derechos y no sigan luchando por lo que aseguran es una causa noble y justa. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.